A pesar de que ha habido cierto desgaste en la forma en que los uruguayos se sienten respecto a los partidos y a la política en general, todavía el grado de fidelidad de los uruguayos con los partidos políticos sigue siendo importante, sigue siendo fuerte y sigue siendo destacado a nivel global. Y eso es poco probable que cambie, esa afinidad es muy intensa, es muy fuerte para aquellos que la tienen. Como siempre, las elecciones al final las definen los independientes, aquellos que no tienen camiseta partidaria, pero los que tienen camiseta partidaria en Uruguay todavía son la mayor parte de la población. Esto es muy importante porque en algún momento de 2017, incluso el primer semestre del 2018, esta negatividad, este desencanto de los uruguayos con la política en general, hizo temer que en Uruguay pudieran acelerarse algunos procesos de desestructuración política parecido a lo que han ocurrido en otros países de la región, donde al final terminan emergiendo liderazgos populistas o outsiders que provienen de fuera del sistema y que terminan generando opciones o alternativas complejas para los ciudadanos y grados de incertidumbre fuertes para los gobiernos y los países. Eso no va a ocurrir en el Uruguay en el 2019, no está ocurriendo en el Uruguay ahora. La verdad que como analista político y como ciudadano da gusto ver cómo el 2018 termina con muchos candidatos en los distintos partidos recorriendo el país, generando la mejor de las políticas, que es el contacto cara a cara con los ciudadanos. Esa tarea que en Uruguay es posible obviamente por la escala de nuestro país, por la escala de nuestros barrios y que los ciudadanos valoran mucho, es realmente satisfactorio ver cómo hay muchos candidatos de todos los partidos que están haciendo ese trabajo, que van a continuar haciendo ese trabajo, solidificando la representación política, escuchando a los ciudadanos, intentando dar respuestas en este juego de seducción, que también es la política. Y obviamente hay una finalidad ahí que uno puede entenderla simplemente como ganar votos, como una cuestión casi negativa, pero lo positivo, la forma positiva de ver este proceso, que no es solo ganar votos, sino que es escuchar al ciudadano para representar sus intereses y la verdad que la cantidad, el menú electoral que han presentado los distintos partidos políticos de cara a las elecciones internas es realmente amplio, es realmente diverso. Y hoy por hoy la mayoría de los ciudadanos uruguayos pueden encontrar muy fácilmente alternativas de muy distintas líneas en los distintos partidos y eso es bueno para cualquier sistema político. Así que diría, como balance general, creo que terminamos el 2018 con una sensación respecto a nuestro sistema político y a la oferta política bastante más tranquilizadora de la que podíamos tener sobre fin del año pasado. Nos dijimos todo No fingimos nada No fingimos nada No fingimos nada No fingimos nada Gracias.